Queda una expectativa abierta porque hay muchas respuestas que quizás en las próximas horas se puedan concretar, pero creo que fue una reunión donde se tocaron los temas a fondo, hubo un intercambio de ideas, de propuestas, y quizás puedan esperarse resultados positivos. El tema primordial es el empleo. Para nosotros sostener los actuales niveles de ocupación implica sostener los niveles salariales. Hay empresarios en la Argentina que aunque no lo digan abiertamente, quisieran que la desocupación llegue a dos dígitos, porque la Argentina con desocupación de dos dígitos les permitió tirar al piso los salarios. No hay posibilidad de sostener una paritaria de igual a igual cuando uno viene con dos dígitos de desocupación sobre las espaldas. Se entra a la cancha perdiendo 6 a 0. Entonces creo que este es un tema clave. Hay signos de alarma, despidos, reducción de jornadas de trabajo, sus pensiones en el área fabril sobre todo, en la industria automatriz fue muy claro, pero también se empiezan a dar en empresas más pequeñas. Y entonces le propusimos al Ministro generar un ámbito tripartito donde participen los empleadores, el gobierno y las centrales, para hacer un monitoreo, un seguimiento, que permita resolver en el momento en el que aparece el problema de la reducción de la jornada de trabajo, el despido, la suspensión. Nosotros propusimos que ese ámbito fuera en la Comisión de Empleo del Consejo del Salario. En el gobierno se está pensando en la posibilidad de crear un observatorio del empleo, que sea un ámbito en el que funcione, quizá dependiendo de jefatura de gabinete, pero lo concreto es que creemos que tiene que haber un ámbito donde esto se discuta. Y en ese sentido quedó pendiente la respuesta en los próximos días referido a este punto. Lo que hay respecto al impuesto a las ganancias es un decreto que rige desde el año pasado, cuando se elevó a 15.000 netos, sea casado, soltero, el trabajador, el piso a partir del cual se pagaba ganancias. Y como ese decreto está vigente, y el decreto dice, todos los que estén por encima de los 15.000 pesos pagan, los que estén por debajo no pagan, y eso está fechado en agosto del año pasado. Y como ese decreto sigue vigente, en realidad lo que sucedió es que ese decreto congeló la situación agosto del año pasado. De manera que el año pasado, con ese decreto del 26% que llegó a pagar el impuesto, se redujo ese universo a un poco más del 10%. Y como todavía está vigente, en realidad lo sigue pagando ese poco más del 10%. Ahora, lo cierto es que esto también genera situaciones de injusticia, porque los que quedaron dentro del impuesto pagándolo, en este momento, en algunos casos, están recibiendo un descuento por impuesto a la ganancia muy grande, irritativo.